Rito 30 días de oración por tu pastor día 13 Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12.1.2 Ora que tu pastor tome decisiones sabias en cuanto a su estilo de vida en relación a la protección de su salud, especialmente en las áreas del ejercicio comer moderadamente y descansar lo suficiente Ora por tiempos de relajación y de renovación para balancear el estrés del ministerio